La enmienda deja muy claro el mecanismo de compensación para la región y, por lo tanto, el primer mensaje que tenemos que trasladar desde Extremadura, desde el Gobierno y transmitir al conjunto de los extremeños es un mensaje de normalidad. Extremadura continúa obteniendo los ingresos y beneficios que reporta este impuesto autonómico y, por este motivo, la posición de este Gobierno sigue siendo la de defender por encima de todo, por encima de los intereses del partido y del color político, por encima de todos los intereses del conjunto de los ciudadanos extremeños.